Dejar de apostarle al turismo de cruceros y apuntar al turismo nacional es lo que hace falta en Majahual, insiste el alcalde de la comunidad, Margarito Mayor Gamay, quien señaló que la promoción, programas y objetivos de Majahual deben cambiar de rumbo para dejar de pensar en los cruceros cuya derrama es acaparada por el concesionario del muelle, mientras que los turistas nacionales o locales que llegan a la comunidad se hospedan y consumen directamente lo que ofrecen los prestadores de servicios del pueblo. Yo creo que ya los cruceros ya no debemos enfocarnos en eso, lo que nos debemos preocupar los tres niveles de gobierno es promocionar terrestremente, ¿por qué? Porque es la gente que pernota y de gente que pernota hay derrama económica, mientras no pernote no tenemos esas derramas. En la actualidad las esperanzas están plasmadas en la Semana Santa, que por lo regular registra el 100% de ocupación, aún en tiempos de recesión internacional. Todo el mundo estamos esperando las vacaciones de Semana Santa, porque pues verdaderamente es como tú lo dices, una aliciente, esperemos de que nos visite el local y tanto el nacional, que siempre nos ha apoyado en estos momentos difíciles que tiene Majahual, y como en todos lados turísticos, yo creo que la economía de todo el mundo nos está afectando directamente, y como somos un pequeño pueblo todavía que estamos arrancando turísticamente, por eso se sienten estos embates de la economía. Consideró que el número de visitantes que arriban a este destino vía cruceros no representa un parámetro de derrama en sus habitantes, ya que el muelle de cruceros acapara el consumo de más del 80% de los turistas, por ello enfatizó en que tanto empresarios como autoridades deben apostarle al turismo nacional como una prioridad para ir sosteniendo la economía del lugar, que en estos últimos años se ha visto afectada severamente. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, Alberto Echazarreta. Gracias. 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 Gracias.